Tomás Alarcón, qué suspiro que se pega Alarcón Afloja el cuello Minuto 95 Tenemos 50 Qué temporada para las colocolinas y colocolinos Qué temporada de sufrimiento Es la última jugada del partido Tomás Alarcón con una cara de angustia que no se la puede Acá viene, esperamos a los Higgins Alarcón y Cortés, Alarcón ¡Gol! 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 ¡No manchas, su madre! ¡Gol! 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 ¡No vamos a ir a la vez! ¡Gol! ¡Voy a escribir en el centro! ¡Gol! ¡Gol! Gol de O'Higgins Arrancagua Gol de O'Higgins en el último minuto del partido Uno a uno el partido ¡Colo, colo! ¡Colo, colo el partido por la permanencia! ¡Anotó Tomás Alarcón, uno a uno en Arrancagua! ¡Y ese gol fue el séptimo de Tomás! ¡Tomás Alarcón! Y muy bien servido el tiro penal de Tomás Alarcón Fuerte, no! Le adivina el sector, más bien Brian Cortés Pero nada que hacer con el remate Del número 2 De O'Higgins Arrancagua